Se están empezando a poner cansinos los de Wupu con tanta novedad Matt, Tank y Drak Platinum, mira como brilla Pues sí, ya va a llegar a un punto en que se están poniendo un poco cansinos esta gente de Wupu Y es que están en auténtico modo metralleta Al final Wupu va a ser el nuevo Smok Tenemos por aquí especialmente un producto del que os quiero hablar que es el Matt, Tank Un nuevo claromizador que propone alguna cosita diferente Propone ahí alguna cosa muy orientada a hacer el bestia, también es verdad Y de paso, de rebote, pues he metido en este vídeo el Drak Platinum El Drak Platinum que es una versión del Drak 2 Como veis, muy brillante y reluciente Al que, bueno, pues si no hubiera sido por esto tampoco lo habría hecho revisión Porque ya vais a ver que es prácticamente igual al Drak 2 Así que, en fin, le echaremos un vistazo súper 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 rápido Pero el Matt este... Tiene su punto Vamos a verlo Vamos a comenzar con el Matt Wupu Matt Tank Esta es la presentación Por detrás lo habitual, código de autenticidad Y lo contenido en el paquete ¿Qué es lo siguiente? Bueno, está por aquí el claromizador Un depósito barricón colocado Otro resto retirado Y por aquí una segunda resistencia con tóricas de repuesto Más otra colocada, las dos diferentes Y aquí tenéis al Wupu Matt Tank Un bicharraco considerable Pesado, grande, con mucho metal, con mucha entrada de aire, con resistencias enormes En fin, un claromizador con el que Wupu quiere desbancar a los TFV y convertirse en lo más bestia del mercado En claromizadores, claro Tiene 25 milímetros de diámetro en la base Aunque luego se ensancha hasta los 28 Está hecho de acero y pirex Y la capacidad es de 2 mililitros con la resistencia con el depósito recto Y de 4 con el barrigón Parece que va a tener más, ¿verdad? Porque es muy grande Pero no Es que las resistencias ocupan mucho Como siempre, bueno, no hay polo regulable por abajo Cosa habitual en claromizadores Y la entrada de aire, en este caso, no es doble Es triple Hay tres entradas Y como veis, hace una especie de hexágono Que, bueno, estéticamente podrá gustar más o menos Pero lo que sí que hay que reconocerle es que es muy cómodo Eso sí, para mí, va un poquito flojo Fijaos, va un poquito flojo de más Además, con esta forma, lo cambias accidentalmente bastante Me ha pasado alguna vez que cuando lo metes al bolsillo Luego la he movido Y te toca reconfigurarlo Por arriba, drip propietario No es un drip tipo 1 Como ya sí están poniendo algunos claromizadores Y la recarga Tiene un punto Diferente Y un punto Que, bueno, a ver Habrá que ver su duración Y ver si esto no da problemas a la larga Pero a priori Me ha gustado bastante Y es que Fijaos que aquí hay una especie de botón Pues ¡TACA! ¿Qué ha pasado? Fijaros que lo pongo otra vez Atentos ¡CLACA! ¡Sí! Pulsas el botón Y esto sale despedido Y sale la tapa hacia un lado Y ya nos deja a la vista el agujero de recarga Por abajo lo podemos abrir en dos tramos El primero Si agarramos de la entrada de aire De este hexágono De esta tuerca Desenroscamos la pieza de la campana Que enrosca en la chimenea Y como veis Bueno, esto simplemente nos da acceso al depósito Por si queremos cambiarlo Poner el resto Limpiarlo Etcétera, etcétera Para acceder a las resistencias Abrimos aquí abajo Pero esto ya no es una rosca Fijaos Esto simplemente Hace aquí un giro Y como veis No tiene rosca Simplemente Encaja mediante estas pestañitas Tal que así Parece que queda un poco endeble Parece que queda un poco raro Pero no No da ningún problema A mí al menos no me lo ha dado Y Voy a sacarlo otra vez Como veis Las resistencias no se quedan aquí Son de las que van aquí Encajadas Simplemente con una tórica Tiramos un poquito Hacia arriba de ellas Y fijaos Que Enormidad de resistencias Que barbaridad Son muy Pero que muy Muy grandes Tienen muchísimo aire Y bueno Esta es la que viene colocada Pero hay otras dos Primero os voy a enseñar estas Que son las dos Que vienen incluidas Viene una de cada Se llaman MTM1 Y MTM2 Luego hay una tercera Que es opcional Que ahora también os enseñaré Esta primera La M1 Tiene como estáis viendo Por aquí 0.13 ohmios Y es un single coil De malla Simplemente Un cilindro Una resistencia en el medio Por eso es la que se estrecha Aquí abajo Y es la que queda Un poco más pequeña Sin embargo Fijaos En la barbaridad de aire Que le entra Muchísimo La M2 Es de 0.2 ohmios Bueno También es de malla Las tres en realidad Son de malla Pero aquí lo que tenemos Como veis Es un dual coil Y en cuanto a la entrada De aire y de líquido Pues ya lo veis Que también es muy grande Aquí Bueno pues llama sobre todo También mucho la atención La de líquido ¿Verdad? Fijaos Es enorme Y ya nos faltaría La M3 Que tiene una vez más 0.17 ohmios Esta en omeaje Se queda ahí en el medio Es un triple coil Una vez más de malla Y también mucha entrada De líquido Y mucha entrada de aire Ya os voy diciendo Que esta no merece Mucho la pena Se parece muchísimo A la dual coil Y ya veis que en omeaje Las tres están muy parejas De hecho si os diré Que a mi personalmente La que más me ha gustado Es esta La de 0.13 Aunque quizá un poquito Más alta Me habría gustado más Pero debo decir Que es la que más me ha gustado Es la que veo Un poquito más equilibrada Y es la que también Además consume Un poquito menos Dentro de que las tres Consumen una barbaridad De líquido Al rellenar Al rellenar Ya sabéis Si la resistencia Es nueva Dejadlo reposar Por lo menos Diez minutitos Porque además Estas resistencias Tienen mucho algodón Tardan un buen rato En empaparse Esto para el primer uso Luego en posteriores recargas Ya no hace falta Ya lo tenemos listo por aquí Vamos a echar Un rapidísimo vistazo Al Drag Platinum La presentación Ya para empezar Como veis Es muy similar A la del anterior Y en realidad No solo la presentación El mod es prácticamente El mismo Vamos a echarle Como decía Un vistazo Pero muy Pero que muy rápido La principal diferencia Son estos brillos Que estáis viendo Como veis Se llama Platinum No porque Tenga características nuevas Sino porque Como que brilla Ya está Es como una especie De acabado Un metal Y según Bupu En vez de aleación De zinc Es aleación de tungsteno Yo la verdad Es que no sabría decir Si eso es cierto o no Pero yo Si que os digo Que el peso Etcétera Etcétera Es exactamente el mismo Que en el otro Bupu Por lo que me parece Raro que se haya cambiado El material Yo creo que eso es más Un pequeño truco Digamos Publicitario Y digo truco Por ser benévolo Pero las características Son iguales 177 vatios 218 650 Quizá habría estado bien Que hubieran aprovechado A lo mejor Para hacer una versión En baterías 20 o 21 En fin Si es que no tiene más No vamos a darle Muchas vueltas Porque como veis Es más brillante Pero La tapa Por ejemplo Sigue maraqueando No cierra perfectamente El cabezal Que tenía esa mala integración Porque queda un poquito levantado Como veis Sigue exactamente igual Por supuesto Ya estáis viendo Que tiene la resina Esta en la parte frontal De tacto muy agradable Como un poco aterciopelado Igual que el anterior Mismo pulsador de calada Misma pantalla Mismos pulsadores De subir y bajar En fin Todo todo exactamente igual Así que Ya está El vistazo rápido Ha terminado aquí Le voy a enroscar por aquí El Bupu Mat Que este si es algo nuevo Y a lío Vamos a probarlos Tira como una mala bestia El bicharraco este Pero bueno Primero para Para quitarnos un poco De encima lo del drag Muy 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 breve Prácticamente Las mismas conclusiones Que en el drag 2 Así que Os invito A que si queréis Echéis un vistazo A aquel vídeo Porque todo lo dicho Allí Se vuelve a repetir Es un buen mod Pero con sus fallos negativos Pantalla oscura Sigue con la mala integración La tapa maraquea En este caso Al menos en mi unidad Me maraquea más Que la del drag 2 De hecho Tengo Ah no Tengo por ahí El drag mini Perdón Iba a hacer aquí Esto improvisado Y no Maraquea bastante Y luego Sobre la pintura Es el único punto Sobre el que hablar un poco más Ya que es diferente Es la parte diferente Obviamente Yo diría Que esto no es una pintura Es algún tratamiento Que le han hecho al metal Por lo tanto En principio Yo creo que eliminamos La El problema De que la pintura Se vaya Yendo De que se vaya Escascarillando Y demás Pero es verdad Que este sí que tiene También un problema En este acabado Y es que se raya Con bastante facilidad La pintura no se va Pero se raya Estamos de cojones Bueno Es verdad Que es menos llamativo Que lo de que se te vaya La pintura Sobre todo Si el mod es negro Pero Es un mod Que yo os recomendaría Que si compráis Pues a lo mejor Lo uséis Lo transportéis Al menos con funda Porque se raya Y al final Asumid que esta parte inferior Que yo ya tengo Un poquito rayada Pues de dejarlo en la mesa Se raya Es inevitable Pero bien Nada más que añadir Echad un pistazo Como digo Al vídeo del drag 2 Si queréis más info Porque es todo exactamente igual ¿Qué pasa con el mat? Ay el mat Rinde bastante Bastante Pero que bastante bien Y no solo la producción de vapor Que veis que es muy bestia Es muy bruta La producción de vapor Era de esperar Con resistencias tan grandes O viaje tan bajo Y tantísima entrada de aire Y de líquido Pues blanco y en botella Mucho vapor Mucho, mucho vapor Pero aparte de eso Es verdad que el sabor No está nada, nada mal No voy a diferenciar mucho Entre resistencias Porque la verdad es que Las tres son muy parecidas No hay una gran diferencia Y de hecho eso Lo repescaremos En los fallos negativos Pero el sabor es bastante bueno Para ser un claromizador Evidente Ya sabéis que este tipo De claromizadores No llegan al nivel de un RTA Pero te ofrecen Una comodidad mayor Así que luego ya Por supuesto Pues todo tiene su público Y cada producto Es para cada vapeador Pero comparado con otros De la competencia Como podría ser Los SCAR De Vaporeso O la familia TFV De Smog O el TF Que es el último de Smog Yo diría que este Este está en cabeza Este está en cabeza Tampoco le llega en sabor Por ejemplo A los Nunchaku De Uber A los A los Crown Y demás Pero les supera en vapor Pero esos otros Son un poco más equilibrados Y buscan eso El equilibrio Y este Pues está pensado Sobre todo Para las tirares de vapor A mí por ejemplo Personalmente Me gusta más Por ejemplo El Nunchaku Porque tiene un rollo equilibrado Que me mola más Tira más para arriba de sabor Pero si Pues la prioridad Es más el vapor Este es Yo diría que Al menos de los que he probado En su categoría Es el que mejor Respeta el sabor Así que Muy bien hecho En ese aspecto Por parte de Google Ahora bien En cuanto a los fallos negativos Bueno El primero tengo dos El primero es que La entrada de aire Es muy flojita La verdad que La entrada de aire Va flojita Y no es cosa de uno Porque tengo dos Y me pasa con los dos Así que me imagino Que debe ser algo común Pero al menos a mí En los dos A no ser que haya tenido Muy mala suerte Me ocurre Va muy floja Y luego además Como tiene esta forma Tan rara Como de tuerca Eso es verdad Que la hace cómoda De manipular Pero es verdad Que también Está más expuesta A roces Y por ejemplo Te la metes al pantalón Tal Y habitualmente Se te puede mover A mí me ha pasado Bastantes veces Que le voy a dar Y digo Está cerrada Bueno Simplemente Mantenedla un poco Vigilada Segundo fallo negativo Gama de resistencias Me parece que se han Quedado un poco Escasitos Y no digo En cantidad Sino en variedad Y es que han hecho Tres resistencias Vale Un single Un dual Y un triple coil Pero las tres Están en un homieje similar Y lo que es peor Las tres están En un rendimiento similar No se nota Una gran diferencia Entre una y otra De hecho Os diría que incluso La producción de vapor Por ejemplo Es bastante similar En las tres Y eso es llamativo Si sobre todo Comparas un single Con un triple No Evidentemente En el triple sube el golpe Y en el dual también Respecto al single Sube un poquitín Pero prácticamente Os diría que el golpe Esa es la única diferencia Luego es que son bastante parejas Y creo que habría sido Mucho más interesante Que las hubieran planteado De otra forma Hacer por ejemplo El single más alto Hacer un single de 0.4 0.5 Por ejemplo Quedarte con el dual A lo mejor En un homieje más bajo Y a lo mejor Ya pues el triple Ya no sabría Donde a lo mejor Encajarlo A mi casi que con esas dos Me habría bastado Pero bueno El triple también bajita Por ejemplo No lo sé Pero con unos homiejes A lo mejor una 0.2 Y otra 0.10 0.12 0.15 Como mucho No lo sé Pero no quedarte Con tres resistencias Que las tres comparten Homiejes Con diferencias De 0.2 0.3 Están todas en un rango De 0.5 Están muy parejas Quizá eso es lo que me falla El planteamiento Y que sean tan similares De hecho ya os digo De cabeza Si lo compráis Por ejemplo La triple coil Que se vende de formacional Y a lo mejor decir Voy a pedir Alguna para probar No merece la pena Ya os digo No merece en absoluto La pena Porque pues no vais A tener prácticamente diferencias Y yo al final La con la que más A gusto me siento Y la con la que me quedo Es con la single coil Porque dentro del consumo Tan bestia Que tiene este claromizador Es la que menos consume Pero eso tenedlo en cuenta Esto no es un fallo negativo Pero es que Esto es evidente Tenemos una entrada De líquido enorme Entrada de aire enorme Aire por todas partes Eso se traduce En una evaporada enorme Pero también En un consumo de líquido Muy alto Muy alto Este tipo de claromizadores Quizá no sean La solución más adecuada Para vapear a diario Porque tienes que llevar La garrafa en la espalda Se gasta muchísimo líquido Claro Pero claro Este es el resultado En cuanto a la parte buena Pues estaría en primer lugar El rendimiento Vuelvo a repetirlo Estarían las calidades Las terminaciones Estaría el rollo Incluso me gusta El rollo De que la resistencia No vaya enroscada Esto es algo Que cada vez vemos Más en claromizadores Y a mi personalmente Cada vez me gusta más Aunque sea por Es por pequeñas tonterías Pero hay veces Que cuando están enroscados Hay veces que te cuesta sacarlos Si quieres cambiar la resistencia Te vas a mojar Te vas a Porque la resistencia Siempre queda húmeda Siempre te manchas las manos Con esto es todo Más rápido Y más limpio Sobre todo Es un intercambio De resistencias Más limpio Y por último Destaco El puntito de la recarga Que me ha parecido Muy chulo Y muy práctico Y acá Espérate Que quito el dedo Y luego otra vez Que tengo ahí el dedo puesto Como un tonto Y acá Es verdad Que va a que ver Si esto a la larga Da algún problema Y se desgasta Y pierde a lo mejor Sujeción o fuerza Pero a mi por ahora No me lo ha dado Y me ha parecido Una recarga muy cómoda Una recarga que funciona bien Y que Bueno es diferente Va bien el botoncito No se le da por accidente No es un botón que quede Fíjate Si le intento dar así No le puedo dar Tengo que meterle Un poquito la uña En fin Han encontrado Un buen punto Entre eso Que no se puede abrir Por accidente Pero que sea cómodo Cuando lo quieres abrir Bien Bien En resumen Bupu ha hecho Un muy buen Claromizador Bestia Calada y pa casa Ay que era eso Dama y caballeros Un placer Feliz vapeo Y hasta la próxima